Hola para cultivadores, bienvenidos a llevamealhuerto.com ¿Qué pensáis que podéis tener patata en vuestro balcón? Claro que sí, solo os hace falta una malla de yute, unas patatas de siembra, una bandejita y un buen sustrato Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recoger un poquito la malla de yute Es un saco donde venía la patata de siembra, si no lo podéis conseguir, ya veis que es un yute normal Lo recogemos un poquito para poder hacer la siembra, lo dejamos en esta bandeja, que es lo que nos va a servir para regar Y empezamos a llenar con sustrato, recordad, un sustrato rico en materia orgánica, con buena turba Y una cosa que no os he dicho hasta ahora, hay que aplicarle un poquito, añadirle un poquito de tierra ácida Esta tierra es la que se utiliza para plantar hortensias, plantas camellias, plantas que les gusta un poquito la tierra ácida Como en el caso de la patata, yo creo que con un tercio más o menos, una parte de tierra ácida por dos partes de sustrato que utilizamos nosotros normalmente es suficiente Bien, una vez que lo tenemos bien mezclado, lo que hacemos es hacer un primer relleno, un primer relleno porque luego os voy a explicar por qué Un primer relleno de la malla, simplemente con un poquito de cuidado Rellenamos la malla, que vaya bien hasta abajo Bien, para una vez hecho esto, cogemos la patata Esta patata es una patata pequeñita, es una variedad King Edward, que traje de Canarias No es la local de Canarias, la papa arrugada, pero es muy parecida Es una patata, nunca os ha pasado en casa que dejéis las patatas y al de cierto tiempo empiecen a salir Bien, estos de los ojos empiecen a salir los ramilletes Bien, esto se le puede llamar pregerminado Existen comercialmente unas patatas ya pregerminadas que ven en una cajita que las pregerminan en unas cámaras O lo puedes hacer tú, simplemente dejando la patata en un sitio con temperaturas un poquito de entre 15 y 20 grados Te empezará a pregerminar Si no, nos vamos a patatas de siembra, que son de una calidad excepcional Le dejamos la patata, intentamos aprovechar los mejores brotes Estos brotes luego van a coger fuerza, ahora no importa que se rompan, son muy delicados, no importa que se nos rompan Bien, con 5 o 6 patatitas, suficiente Bien, una vez que están un poquito enterradas, lo que hacemos, apartamos el resto Y lo cubrimos con un poco de sustrato de llévanes al huerto Sustrato rico en materia orgánica y una cucharadita de tierra ácida Bien, siguiente paso, no tenemos más que hacer, que rellenar la bandeja de agua Bien, esta bandeja la vamos a tener siempre al lado del saco ¿Por qué? Porque iremos regando a través de la bandeja, que chupe Una vez que vaya germinando la patata y que vaya brotando toda la planta, lo que es la mata de la patata A medida que va saliendo la mata, vamos a ir incorporando un poco más de tierra Hasta conseguir que el saco esté totalmente lleno Lo iremos desdoblando y a medida que vaya saliendo la mata, ahí tendremos patata Pues bueno, pues aquí tenemos una manera de cultivar patatas para nuestra terraza Os iremos enseñando como va el camino ¡Gracias!